Buenos días hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes. Hoy queremos regalarte un hermoso texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 25-27. Un texto donde nos encontramos a un Jesús que está orando. Fíjate, Jesús también sacaba tiempo para orar a Dios Padre. Y en esta oración Jesús da gracias a su Padre Dios porque ha revelado estas cosas no a los sabios, no a los soberbios, sino a la gente sencilla. Claramente nos está brindando un buen mensaje. Nos está diciendo el Señor a cada uno de nosotros que no podemos recibir un mensaje ni que se nos revele su amor con un corazón soberbio. O pensar que ya conocemos mucho a Dios. No, por el contrario, Jesús revela al Señor, su Dios, a sus hermanos, a sus amigos, a través de este momento de oración, manifestando claramente de que es importante el corazón sencillo, el corazón humano, para que Dios actúe en la vida de ellos. Por eso, hoy te invito a que, revisando tu corazón, lo abras al Señor, eliminando toda soberbia y al final, dejándolo abierto para que el amor de Jesucristo inunde tu alma. Dios te bendiga abundantemente y que camines siempre de la mano de Jesús. Dios te bendigaabulary.